¡Suscríbete! Bueno, son un año que cumple la niña y 29 que cumplo yo. Estoy más viejo que el modo de cagar sentado. ¿Cómo la ven? Bueno, aquí en el medio. Bueno, vamos a soplar. Es que la niña... Sopla, hija. Sopla. Así. Sopla. 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 Yo recuerdo unas caricaturas de El Señor Sin Pantalones. Entonces, en esa historia el tipo era todo porquería y la niña está aplaudiendo. ¡Bravo! El Señor Sin Pantalón Siski. Y él era todo porquería con la gente. Y entonces, un día, nadie... ¡Ay! Se volvió a prender en la vela. Nadie quiso celebrar el cumpleaños al Señor Pantalón Siski porque él era un porquería de gente. Entonces, él se compró su pastel de cumpleaños y se cantó a sí mismo. ¡Feliz cumpleaños para el enorme trasero! ¡Feliz cumpleaños para el cumpleañero! ¡El cumpleañero del enorme trasero! Y así fue. Fue muy triste. Pero eso fue en la caricatura de la vaca y pollito. Soplamos otra vez. Bueno. Señoras y señores, sin ser egocéntrico ni nada, la niña cumpleaños ahorita en abril. Y yo también. Bien. Esos tomates que ven aquí son los tomates de la producción. Están aquí en toda la mitad. Aquí los ven. Tomates muy bonitos que me han salido. Están acá. Todo esto. Todo lo que es la parte del centro del pastel está, ¿cómo tal? Lleno de tomates. Si lo partimos por la mitad al pastel, parto por acá, parto por acá, y resultarían obviamente dos partes. O sea, el pastel de la niña y el pastel mío. Si fuera posible, es que no hay espacio. Pero bueno. Veintinueve y uno. La niña ya cogió el pastel. Y como estaba intrépida, vamos a mencharle aquí con el pastel. Y se transformó en el payaso Plim Plim. ¡Dios mío! El payaso Plim Plim se pinchó la nariz. Y con un estornudo, ¡achís! Se pinchó la nariz. Bueno, tengo un pastel grande. Pongámoslo, por favor, aquí que se vea otra vez. Por favor, pongámoslo aquí que se vea otra vez. Un pastel grandecito. La nena cumple uno. Yo veintinueve. Y pues está bastante grande y no tengo con quién compartirlo. Mi familia está bastante lejos. Ese es un cumpleaños que cumplo lejos de mi familia. Era un país ajeno. Pónganse en mi lugar. Lo que puedo yo llegar a sentir y demás. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata de la alegría de cumplir un año más de vida. Porque cada año es una bendición. Y no solamente brindo por mí y por la nena. Brindo por todos los cumpleaños del mes de abril. Y también por todas esas personas que van a cumplir este año. Dios mediante porque les va a dar mucha salud, prosperidad y les va a brindar un año más de vida. Tampoco necesito a fuerza que me digan. Oye, Simar, feliz cumpleaños. No, tranquilas. O si no, ¿cómo hago yo para devolverles el favor? ¿Cómo hago yo para decirles, señoritas, señores, feliz cumpleaños en el momento oportuno? A veces yo me entero que la gente cumpleaños porque el Facebook me notifica. Pero bueno, en esta ocasión será así. La niña ya se volvió todo un pastel viviente. Y ella va a seguir comiendo lo que quiera porque ella es la cumpleañera estrella. Entonces, yo cumple el 5 de abril. Nací el 5 de abril de 1990. O sea que tengo 29 años. Casi voy para los 30, Dios mío. Y mi niña cumple un año. Significa que es una entidad viviente que apenas está empezando a explorar, a conocer el mundo, el universo que la rodea. Y curiosamente, por cosas de la vida, del universo y demás, las constelaciones, ella es Aries, una ariana como yo. Somos dos carneros, nobles, sensibles, puros, honorables. Y ella y yo somos los dos córnudos más decentes. Y cumplimos añitos el mismo mes. Tenemos la misma constelación y las mismas estrellas que hacen juego para brindarnos energías en casi la mayor parte del tiempo conjuntas. Así que, feliz cumpleaños a todos los arianos. Que Dios me los bendiga. Y, bueno, a mí muchas veces alguien me decía, ¡Ey, oye, Simar, estoy cumpliendo años! Yo les decía, no, felicidades. Que cumplan muchísimos más. A los niños hay que hacerles fiestas. Hay que hacerles lo mejor. Porque, claro, los niños disfursan mucho de sus fiestas. Ellos son felices. No tanto como uno, porque uno de viejo dice, ¡Ah, bueno, cualquiera va y viene! Hoy cumplo años. Bueno, un pie más sobre la tumba. ¡Dios mío! Entre más... Hay gente que incluso no quiere cumplir más. Porque entre más cumplen, entonces significa que el tiempo se les va acortando. ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac! Pero no. Los años son experiencias, son mediciones. Y ella tiene su primer añito de vida. Acompañándonos, haciéndonos muy felices. Y yo, pues, mis 29. De experiencia, de sabiduría. Y nada. Muchachos. Son cositas de la vida. Experiencia. Todo esto sí lo voy a mencionar. Gracias a mi mamá. Muchísimas gracias. Que me envió el pastel. Se lo agradezco con todo el corazón. Dios me la bendiga. Le dé mucha prosperidad. Y salud. Y nada. Pues aquí la mamá y la niña me prestó el dinero. Es que fue una cosa toda rara. Pero, bueno. Le agradezco mucho a mi mamá que estuvo siempre presente. Y pues la mamá de esta niña, pues ella... Una puso la sal. Otro lo peló. Y el pícaro gordo se lo comió. O sea, yo. Y nada, muchachos. Quería desearles mucha salud. Mucha prosperidad. Muchos éxitos. Y quería tener esta nena. Porque el día que ella crezca, se va a acordar de los pequeños detalles. Y en ese momento va a decir, voy a hacer lo mejor en mi vida para no solamente prosperar, sino para ser una persona de bien. Para poder conseguir mis metas propuestas sin tener que herir, lastimar a nadie. Y poder llegar a ser una persona próspera, haciendo lo mejor posible como ser humano. Sin llegar a herir a nadie, ni cometer bestialidades. Muchachos, Dios me los bendiga. Ustedes son siempre mis amigos. Siempre han estado ahí para mí, y yo para ustedes. Entonces, desde ya les deseo, no importa el mes, la fecha. Les deseo feliz cumpleaños a todos. Cumple muchísimo más. Mucha salud, vida y prosperidad. Y éxitos. Y ahora, nos toca comernos este pastel. ¿Cómo la ven? Y a disfrutar. Que rompa la piñata, sí. Que la rompa Pablito, sí. Y nos vemos. Si estuvieran ustedes acá, no me alcanzaría el pastel para darle a todas. Pero algún día será. Y hacemos una super fiesta. Y me va a tocar tener una super torta para todas. Pero me da miedo invitar a Cuca, porque de pronto se come todo el pastel. Si yo invitar a Cuca a la fiesta, ella se toma todo el pastel. Esteima, la verdad, fue muy poquito el pastel que me diste. Y me voy a ir para mi casa. No. Caseosa cerveza. Pastel para Cuca. Nos vemos. Y Dios me los bendiga. Chao. Téngame la niña, por favor. Dios me los bendiga. Se cuidan. Y nos vemos en el siguiente episodio. De su triple mapa, suple Rambo, Matrix, Robocop, Chaya. El estima el valor el más apuesto. El hombre más cumpleañero. Y más audaz del planeta Tierra. Como la ven.